Déjame decirle algo, este hombre que estoy viendo aquí, este hombre es hermano mío toda la vida de Cuba y aparte de eso fue el hombre que me dijo ven y fue a buscarme a mi casa para hacer música es el hombre que en verdad, la gente dice no porque dice el taller, porque dice fulano no el taller lo hizo este hombre que está aquí, que fue a mi casa a buscarme y me dijo ven para que cante que tú tienes que cantar, míralo aquí, un hombre agradecido vale por mil años quiero encontrar la foto con su de usted para tenerla yo ahí Dios no sale, hacerle una cama arriba, ahí está arriba en su flore este hombre fue el que me contigo mi vida a mi que este rico fuerte, ahora te voy a decir, tú eres un delincuente con corbata este fue el primero que me enseñó, cuando te vienes de alguno tienes que girar entero para atrás voy, Río, para que se cambie el hombre si no te he visto un solo movimiento, mi amigo tirame una cosa y bajame la después chepa, tío guay vamos a volver a ir a hacer tirame una aquí con UB y con él ahí, Tito, espérate tío, me lo tiraron me lo tiraron con el antiguo ahí me lo tiraron con el antiguo ahí me lo tiraron con el antiguo ahí nos quedamos ahí, nos vamos a cambiar las cosas acuérdate que estamos en el chiuma estamos en el chiuma aquí tengo zapatos un poitito ¡Estamos a la cuestión! Y esos son los nuevos. ¡Hasta! ¡Donde está! ¡Allí está! ¡Cos loca somos nuevos! ¡Biena que está con todo el mundo! ¡Vamos a tirármelo porque este es el cagos! ¿Te acuerdas eso? ¡No se nos ha movido nunca por así! Si, si. Yo sé. ¡Yo tengo tus formas naranas! ¡Tú! ¿Te acuerdas cuando me acuerdas a los cabreras? ¿Te acuerdas cuando el cabreras me dijeron y si te cae la rueda de aquella que estoy puesto para eso? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Eso no lo sé. ¡Sácalo, sácalo ahí! ¡No, no! ¡Sácalo todo! Eso fue eso, fue hace mil años. Pero vale, vale porque... Tío, mira, mira, porque este lo estoy viendo a la cámara. Este es el tipo, mira para acá, este, este. Este es el tipo que crea una pila de situaciones en las escotecas. Este es el tipo. El malacabalese es este. Son hombres sanos. Hazme a casa a mí, búsquenlo, y verán quién es el que crea. Y estoy fluyendo la deuda. José, os pagando. A ver si vende aprendiste. Vamos a romper el cajero. Estamos activos cajero, tú sabes. Los grandes con los inmersos y los chiquitos con los invisibles.